Y ahora sí, última vez que grabo esta canción, es un reto que me estoy poniendo yo, la canción se llama Si tú no estás aquí de Sin Bandera, pero me lo pongo como reto porque la canción es casi puro falsete, entonces pues vamos a ver cómo me sale. No es nada mi género, pero para que vean que no nada más sé cantar ranchero, sé cantar de todo tipo. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobre el aire, no quiero estar así. Si tú no estás la gente se hace nadie, si tú no estás aquí, no sé. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí. Si me falta el sueño, no quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Un pedacito nada más. Ay, para que no digan.